por Navarra, ¿cómo valoran los resultados que han obtenido? Pues muy positivamente, la verdad. Hemos tenido unos resultados excepcionales, es cierto, en la comunidad autónoma vasca y en Navarra. En total hemos conseguido subir, hemos pasado de los 333.000 votos, hemos subido 56.000 votos en total, y bueno, nos parecen unos resultados magníficos. Además, en representación también hemos subido, teníamos cinco diputados hasta ahora, ahora seremos seis diputados y diputadas, antes teníamos dos senadores y ahora vamos a tener cinco senadores, con lo cual excepcional y muy satisfechas y muy contentas y contentos de los resultados que hemos conseguido, porque de alguna forma vemos que es la ciudadanía la que refrenda nuestra labor y bueno, realmente, y además, bueno, hay más de ardientes, vamos a ser decisivos y determinantes en esta nueva legislatura que se pueda abrir y en ese sentido, pues, la verdad, muy bien, muy, muy bien. Señora Izpurúa, ¿han comenzado ya las negociaciones? ¿Cuándo van a hablar con Pedro Sánchez? Bueno, esperaremos, esperaremos. En principio, nosotras estamos tranquilas. Lo que sí está claro es que lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho a lo largo de toda la campaña, con claridad y transparencia total. No hemos dejado ningún atiso de duda de qué es lo que íbamos a hacer en esta tesitura. Y lo que vamos a hacer es frenar a la derecha, que es lo que hemos dicho siempre que haríamos. Si alguien ha sido clara en esto, ha sido Euskal Herria Bildu, es lo que vamos a hacer y por nosotras, desde luego, no será. Nosotros vamos a intentar colaborar y trabajar, además, en estos meses para que haya una alternativa, una alternativa a la derecha, que creemos que es posible, puede ser, y trabajaremos por eso. Y lo haremos por responsabilidad y lo haremos con seriedad y como acostumbramos a hacer las cosas. Señora Izpurúa, usted sonríe porque ya sabe que ya se empieza a hablar del Euskal Sorpaso de E.H. Bildu. ¿Usted lo ve más cerca o no? Bueno, lo que estamos viendo es que en las últimas contiendas electorales que hemos tenido en todas y cada una de ellas, Euskal Herria Bildu sube, asciende, ascienden votos, ascienden representatividad y además son unos aumentos o unas ganancias de voto que se mantienen en el tiempo. Es decir, es una subida muy escalonada, si se quiere, poco a poco, aunque es verdad que cada vez estamos teniendo, tiene más visibilidad en la representación que tenemos y realmente es un voto que se queda con nosotras. Yo más de una vez lo he dicho también a lo largo de esta legislatura que allí donde se nos conoce, se nos reconoce. Esto ha pasado aquí, aquí en Euskal Herria, en la comunidad autónoma Vázquez y en Navarra. Se nos conoce, se nos conoce además por la labor que hacemos en muchísimos ayuntamientos. Somos la primera fuerza municipalista y el trabajo que hacemos con cero corrupción, con seriedad, contando con la gente, esto se nos estaba siendo reconocido desde siempre. Y bueno, ahora que se nos ha conocido en Madrid también y se ha conocido la labor que hemos desarrollado en Madrid, yo creo que lo que está pasando es que se nos reconoce. Lo repito, allí donde se nos conoce, se nos reconoce y creo que eso es lo que está pasando, que la ciudadanía nos está premiando por nuestra labor, porque está viendo que hacemos las cosas con seriedad y con fiabilidad. Y al final creo que en la política la cuestión de la fiabilidad, el tener credibilidad ante la gente es algo que puntúa y que lamentablemente no es muy corriente y usual en política. Nosotras lo hacemos, no mentimos, no fallamos y esto la ciudadanía lo sabe y creo que nos premia por ello también. Señora Izpurúa, gracias por habernos acompañado. A vosotros, gracias. Buen día, Agur. Bueno, se queda con...